sean bienvenidos y bienvenidos a un vídeo más de este canal padres de familia madres de familia tutores y tutores les traemos un aviso bienestar un aviso muy importante sobre las becas benito juárez como ustedes ya lo han escuchado y ya se los compartimos durante el transcurso de este mes de junio habrá una entrega masiva una entrega masiva de tarjetas del banco del bienestar más aparte pagos pagos pendientes que pueden llegar a ser hasta triples así que te invito a que te quedes hasta el final de este excelente vídeo te voy a compartir esta noticia en pantalla para que tú puedas corroborar que te estoy compartiendo algo completamente verdadero puedes encontrar la noticia en la página de convocatorios mexico.com donde se te comparten noticias muy importantes al igual que también por medio de la página de facebook puedes encontrar y todas las noticias que se te van compartiendo día con día la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez anuncia que la entrega de las tarjetas del banco del bienestar se realizarán en junio y además se esperan pagos triples debido a los pagos que no fueron ser entregados entre enero y febrero así que habrá alumnos que reciban sus pagos atrasados los beneficiarios del programa tanto como beneficiarias de la beca benito juárez deben estar atentos de esta importante etapa para garantizar el acceso a sus beneficios educativos y puedan recibir su apoyo económico así es es muy importante que ustedes estén bien preparados bien preparados para poder recibir su tarjeta del banco del bienestar más aparte recibir sus pagos y todo esto lo pueden consultar por medio del buscador de estatus es súper mega esencial que todas y todos los beneficiarios que aún no han recibido su tarjeta revisen su estatus para hacer esto deben acceder al buscador de estatus página oficial del gobierno de méxico si es una herramienta en línea donde podrán verificar la sucursal bancaria asignada la fecha y la hora para recoger su tarjeta y además de la documentación necesaria para el proceso de entrega al momento de que ustedes tanto madres de familia padres de familia tutores y tutores o estudiantes ingresen al buscador de estatus tienen que dirigirse o buscar la opción de bancarización ahí tienen que darle clic se proporcionan detalles muy específicos sobre la cita para la recogida de la tarjeta y es súper súper crucial asistir puntualmente en la fecha y la hora programadas en la sucursal indicada si no cumplir con estos detalles puede dar como resultado la imposibilidad de cobrar su beca y tienen que esperar si hay que ser muy puntuales ahora en cuanto al proceso para la entrega de tarjetas para preescolar primera secundaria bachillerato y universidad universidad la entrega de tarjetas abarcará a becarios de todos los niveles educativos básico media superior y superior los becarios deben llevar consigo toda la documentación requerida a la sucursal correcta que les están asignando en la fecha asignada para facilitar el proceso y evitar demoras los menores de edad deben estar acompañados por un padre madre tutor o representante legal quien deberá representar identificación oficial vigente recuerden para cualquier consulta o necesidad de asistencia los beneficios pueden contactar el número telefónico 55 11 62 0300 el servicio está disponible de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde tiempo del centro méxico es muy crucial realizar este trámite con puntualidad para asegurar el disfrute del pleno de los beneficios proporcionados por la beca benito juárez no dejen pasar esta oportunidad para continuar con su educación esto que se les está compartiendo es una excelente noticia sobre su beca benito juárez así que les pido de favor que apoyen compartiendo la información dudas que tengan también compartir sus comentarios los veo en el siguiente vídeo